Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario Vamos a ir con otra partida más de la KCM Pero antes, por favor, ya sabéis que este meme me encantaría llegar a los 10.000 suscriptores en YouTube He estado muy cerca y además hay premios para todo el mundo en caso de que lleguemos Así que voy a dar un momentito el coñazo con esto Bueno, lo voy a dar durante toda la semana Porque creo que muchos no sabéis que no estáis suscritos cuando penséis que sí Entonces, si me estáis viendo desde el ordenador, ¿vale? Y estáis viendo esta pantallita de aquí Veréis que aquí abajo hay dos botones, el de unirse y el de suscribirse Es el botón rojo, ¿vale? El de unirse, si queréis hacer los miembros, que eso no es gratis Pero el de suscribirse es gratis Así que por favor, darle a la campana, al botón este y luego a la campana Desde el móvil, que se ve más o menos ahí Es el botoncito que pone en rojo suscribirme también, está igual, ¿vale? Según veis el vídeo, ahí pone suscribirme, viene en rojo Así que le dais al botón aquí, como estoy haciendo yo Le dais también a la campanita y le dais todas Y ya está, ¿vale? Es así de fácil, a ver si llegamos aquí ya Veis aquí que pone 9.690 Pues a ver si llegamos a los 10.000 Porque ya os he comentado que vamos a ver, va a haber regalos Un vídeo público para todos los que no sois miembros Para los que sois miembros el emoji de manos arriba Y además tendremos una tienda nueva donde podéis comprar el mercha Con un diseño nuevo de camiseta Así que por favor, no esperéis más y darle al botoncito Que sé que muchos me he visto todos los días Desde la aplicación de YouTube Porque os sale aquí en la casita abajo, ¿vale? Nada más abrir YouTube Os sale aquí en la casita Os salen vídeos aquí nada más empezar Y pensáis que esté suscrito porque salgo yo todos los días Pero no tiene por qué, ¿vale? Tenéis que dar al botón de suscribirse Ya que YouTube ahí lo que os recomienda son vídeos que Bueno, de canales que normalmente veis A pesar de que no estéis suscritos O que estén relacionados con lo que os gusta, ¿vale? Así que por favor, darle calor al tema No me enrollo más Vamos entonces con la partida que va a ser Royal, sorry, contra Bishu Terra contra Protoss Y nada, ya la tengo ahí Ya cargada y en pantalla para vosotros Así que nada, vamos a hacer la transición Creo que esta la transición de la DSL oro Pero bueno, se van a quedar así en este vídeo Y en los siguientes ya los cambios, no os preocupéis Y nada, vamos a empezar con el tema Tenemos ahí en la parte inferior derecha De color rojo tenemos a Sorri, a Kinchiboy Y en la parte super central de color azul Tenemos a Bishu Así que bueno Vas a ver por qué me digo la música La estáis oyendo vosotros Y la música vosotros al menos si la veis Pero yo no digo nada de la música No sé por qué Y bueno, vamos a darle calor al tema Tenemos Tenemos aquí en la parte inferior derecha De Neo Silfiza Kinchiboy A Royal Que parece ser que está haciendo La barra Que lo voy a llamar Royal Porque Sorri la verdad Que es un hombre bastante Entiendo por qué se ha cambiado el nombre Vale Al igual que hay otros que no me da la gana Como bueno Zero y Queen Me parecen más o menos los dos Igual de buenos Pero por ejemplo Satel se quiso cambiar el nombre a Tear Algo así Que es como lágrima Es un plan de tronco Pero como te pones lágrima de nombre Suena ahí como O super emo O super triste No sé Entonces hay algunos A los que me resigno a cambiar ese nombre Pero Royal me gusta bastante más Que Sorri Que Sorri es en plan de Como que te pide perdón Y bueno Un poco no sé Así que nada Tenemos ahí aviso a Kim Tae Jong Que en la parte superior Bueno Para que no sepa cómo se llama Royal es Kim Ji Sung Vale Y nada Viene de ganar a Juraría que fue a Shattel Propio Shattel A Protoss Y nada Vamos a darle cara al tema Tenemos ahí la barraca En la parte delantera La base Esto lo hace para poner ahí Luego el command center Y luego poner un segundo depósito A la derecha de la barraca A la derecha A ser posible un poquito más arriba En diagonal vamos Y de esa manera bloqueas También a veces Incluso lo ponen Totalmente arriba de la barraca No lo va a poner ya perfectamente En diagonal Y esto Lo he dicho Me canso No me canso de repetirlo No me canso de deciros Por favor hacer esto De gracia Muchos terras Que veo que me jugáis Ahí las de Si les bajas Este tipo de cosas No requieren APMs No requieren Ningún tipo de habilidad Simplemente requieren Que estudies un poquito El mapa Que vas a jugar Veas donde tienes que poner Los edificios Y ya está Y tampoco tienes que estudiar Ahí en plan de Yo que sé Que tengas que estar 7 minutos Es directamente Entrar en el mapa Probar hacer esto Un momentito Y ya está Porque quizás El edificio más difícil De plantar es la barraca Porque tienes que plantarlo primero Y luego A veces te puede bloquear Al cobacete Luego te puede bloquear Con el depósito Hay que tener un poco de cuidado Pero te ayuda muchísimo Ya que Bueno El silo no te puede hacer Casi daño Si lo haces de esta manera Mientras que si Pones la barraca En la base principal Y luego trata de salir El silo Se lo pasa mucho mejor Así que nada Tenemos ahí a Visu Ya saliendo con Con el Con el dragón No sé muy bien Por qué no oigo la música Un momentito Voy a hacer una cosita A ver si consigo Que se oiga la música Ahora pues ya oigo la música Que no oía nada Perfecto Y bueno Tenemos ahí al Al jugador Al jugador pronto Saliendo con el dragón Buscando el STV Escondido De De Royal Que vemos que está yendo A hacia la izquierda Y casi casi se van a encontrar Y bueno ¿Por qué el STV Escondido también Y demás? Pues porque Normalmente los Terran Suelen esconder un trabajador Que justo ahí se van a encontrar Para ver si tienes expansión O no Aquí vamos a ver por qué Vemos como Sorri Le acaban de pillar al trabajador Y le van a matar El trabajador gratis Y ahora Sorri Cuando sales a barra Capaste spam No sabes Si tu rival está yendo con Nexo O si tu rival está jugando Con yo que sé Una fast robo O cosas así Entonces es súper importante Hacer este tipo de jugadas Si nada Tenemos un proxy fábrica Por parte De el Terran Y este tipo de jugada También es súper interesante Porque El Terran Normalmente aquí está cerrado Y esto lo sabe Bisu Bisu sabe que la fábrica No va a estar terminada Por eso tiene más tiempo No tiene que ir directamente De entrar a ser el rival Porque no va a haber un Bultor Que pueda salir Y entonces lo que buscas hacer Con este tipo de jugada Con el dragón y demás Es que no te vean esta expansión Para que el Terran No sepa qué va a hacer Y el Terran lo que busca es Entrar con algún Bultor Ya que normalmente El Protoss Suele dejar La base natural Más desprotegida Porque al saber que no hay Bultor Todavía Lo que hace es Te encierra Y piensa que ya no van a Poder salir los Bultor Por ningún lado Pero lo que pretende hacer Con esto El jugador Terran Es como veis Bueno pues Sacar los Bultor Un poco por la parte De la izquierda Sin que puedan verlos El Protoss Porque se está moviendo El trabajador para atrás Un poco arriesgado Yo creo que ese trabajador vuelva Debería intentar O colarlo en la base principal Para ver que tiene el rival O si no dejarlo por ahí Porque mandarlo Desde ese lado Hacia el otro Estaba claro Entonces que te pueden Pillar la fábrica Y bueno aquí Lo normal también Es que el Terran Espera tener dos Bultor No creo que vaya con el primero Lo normal es ir con dos Porque con dos Bultor Matas de un toque Un trabajador Si le pegas a la vez Cuidado porque podría perder El Bunker Tiene que reparar con un cuarto Estiví Y no está reparando Con un cuarto Estiví Podría que el Bunker Ahí vemos como repara Otra vez Nuestro amigo el Terran Y sale ya el primer tanque Estamos viendo un Fast DT Por parte de Bishu Y a ver A ver si consigue Colar el DT o no Por ahora Creo que está haciendo Torretas Sorry Así que no debería Tener mayor problema Ya está Dos Bultor Y directamente va el ataque Obviamente Pasando totalmente Las Dragoons Y bueno Si tienes minas También puedes intentar Hacer un poquito de daño Y el Protoss Es que como veis Seguía buscando Este Proxy Fábrica Por ahora no lo ha encontrado Pero está todavía en ello Bishu para evitarlo Y aquí ve los Bultor salir Y ya debería saber Que hay un Que hay un Bultor Por ahí gestándose Pero no hay por el cambio Ya sabéis que Kaceme Me hace esto Y bueno Vemos ahí como ¿Por qué va a hacer esto Kaceme? Y bueno Vamos a ver porque tenemos ahí El Bultor entrando Consigue matar uno rápido No sé si mata algún Proof O no Porque por ahora Ahí mata el primer Proof Intenta matar el segundo Todavía no Ahí ve perfectamente Los DT Es muy importante También esto por parte De nuestro amigo El jugador Terran El ver ese DT Rápido para poner la torreta Y nada Aquí el Probe de Bishu Le ha visto perfectamente Hasta los Cazoncillos Tendrá que levantar la fábrica Ahora El jugador Terran Y bueno Tratar de poner unas torretas Vemos ahí esa segunda torreta También la base principal Otra también Varias torretas Para bueno Evitar el típico El típico Drog Que ya estaba preparando Bishu Que bueno Ya la han visto Lo suficientemente tarde Como para no cancelarlo Así que nada King Chiboy Royal Bastard Preparadísimo Y bueno Cuidado porque King Tech John Bishu Es el último Protos con vida En esta semana De la KCM ¿Vale? Ya sabéis Que muchas veces preguntáis Pero Defe ¿Por qué se juega a Bishu Si le eliminaron En la partida contra tal? Tened en cuenta Cada por semana ¿Vale? Cada semana juega Tres jugadores Por cada Por cada uno De las razas Y una vez que pierdes Jugar Esa semana No puede jugar Pero la siguiente Si puede ¿Vale? Así que no cunda el pánico Cuidado porque ahí Podría perder la sátel Está buscando hueco Uff Tiene que ir para los titis Pero Minar que ya tiene Perfectamente puestas Las torretas Las deja en un sitio En el que todavía no le ven Pero La verdad que creo que No puede hacer casi casi daño A Bishu Y va una segunda sátel De Bishu aquí A molestar Vamos a ver Porque podría Tener un stomp O para algo No sé muy bien Qué pete hacer Y Bishu Que va a intentar Colarse por la parte De la derecha Vemos ahí Que intenta Hacer el huequecito Y consigue atacar ahí El trabajador Sin necesidad De que le pueda ver Y ahí bueno Ya como veis Lo pone un poquito más cerca Y nada Bishu que viene otra vez Al ataque Vamos a ver si consigue Tener una torretilla Si tiene una torretilla Podría luego intentar Colar el DT Ahí está Dropeando Otro DT más Otro más Como veis Lo que busca es Tirar las torretas Y esa la va a ir directa Por ella Con los tres DTs Y directamente la va a matar Qué bien juega Qué bien juega Pero hay scan Hay scan Tenemos scan Aunque también hay el asate Cerca Así que si hay scan Lo que va a hacer Ahí está Sube lo Sube lo Sube lo Sube lo Ahí está Lo sube Y bueno Parece ser que Bishu está molestando Un poquitín Pero bueno Tampoco Tampoco tanto Tampoco está molestando Tanto Royal realmente Ha perdido una torreta Y está reparando Una fábrica Así que no es Un gran daño Mucho menos No es un gran daño Y tenemos aquí Ya corriendo Alterran Que tiene un médico También va a salir Ataque con algún médico No sé muy bien Por qué ha hecho el médico Entiendo que sea Para darle un poquito Más de chicha A los marines Pero es raro Ver el médico Normalmente Aunque realmente Es gratis La academia La estás haciendo Bueno el médico Cuesta 50-25 Pero no tienes Que desviarte del tech Ni nada Tienes que hacer Ningún edificio extra Para hacer el médico Entonces Muchas veces Ese médico Puede parecer una tontería Pero hace que estos marines Si no es un DT Que los corta un toque Duren bastante más Contra dragón Si tanqueen Muchos más toques Así que El médico Me parece una buena elección Últimamente se ve un poquito más Y bueno Vamos a ver por qué Tenemos aquí Al Al protrus Utilizando perfectamente El DT Cortando todo el bacalao Allá por fin Escanea el Terran Y consigue matar el DT Y cuidado Porque los vultures Se elevan un poquito Y están demasiado cerca Los dragones Ahí ya tenemos El observador También Intenta atacar Aquí el Terran Pero vemos Como Bishu Baja y sube el DT En cuanto puede haber Ataques Y bueno Cuidado Porque parece ser Que Parece ser Que Bueno Que esto Bishu Lo está Lo está trabajando Bien Lo está trabajando Bastante bien No creo que vayan A poderle Hacer Mayor daño Vemos ahí Varios dragones Sobre todo que todavía Tiene el DT Vamos a ver Porque todavía Tiene el DT Así que Vamos a ver Si es suficiente O no Y bueno Parece ser que Por ahora Tenemos ahí Al Al jugador Al jugar protrus Manteniendo En la defensa Unas torretas Importantes Para poder ver Sus DT Me gusta esa torreta Mucho Mucho Del Terran Para poder Mantener esa posición Y cuidado Porque Bishu Está empezando a perder Mucho a dragones Y todavía no va a matar Ni su tanque Ahí intenta hacer Mindra Vaya mina Que acaba de sacar Bishu Vaya minaza Vaya mina Que acaba de Hacer Bishu Y con eso Para el ataque Sin ningún problema Vaya jugadón De Bishu Lo vio claro Con el observador Y ha dicho Venga me lanzo Y nada Aquí va a matar El tanque También es un solo tanque Tiene 4 dragones Así que No debería haber El mayor problema Intenta separar Para que no le peguen Todos los dragones Pero mueren Dos del tirón Matando la torreta Ahora Y bueno Mientras Bishu Ya plantando Como veis La tercera base Una vez que sabe Que lo tiene todo defendido Ha sido también El árbitro de tribunal Y ventaja clarisísima Para Bishu Que tiene Bueno Tiene una ventaja brutal ¿Vale? Porque ya no solo La población que tiene De más Sino que tiene la tercera Muy muy rápido Tiene el árbitro Muy rápido Y realmente Está jugando Está jugando a placer A placer O sea Aquí ya la presión Que va a poder meter Kinchy Es decir Royal Va a ser Muy poca Va a ser simplemente Con Cuidado Va a ser con Con solo los Vulture El tanque no puede salir Tiene dos tanques Si os da cuenta Dos fábricas solo Bishu tenía unas 6-7 gates También tenía el árbitro En camino Así que tiene muy mala pinta Es muy mala pinta Para Kinchy Voy a esa mina Prácticamente la ha dejado Fuera de juego Y bueno Tenía que haberla desactivado Pero no es tan fácil Ahí vemos Bishu Haciendo el transfer De trabajadores También tiene el asero de speed Y en cuanto tenga el árbitro Probablemente Bishu Se lance Aunque parece que quiere Plantar una cuarta base Ya ¿Por qué no? ¿Por qué no? La va a plantar Aunque Ahí se equivocaba Clicando en mi mapa Y parece que ya sube la rampa Y va a plantar la cuarta base Bishu Así que perfecto Hace el bloqueo de la rampa Como sabéis Ahí pone tres pilones Y ahí ya no cabe Ni un solo Vulture Para que no vengan a molestarle Y ya incluso Que veis como Sorry sale por ahí ¿No? Para eso Cuidado porque la Satell Va a ir de donde Hacer la torreta Va a intentar tropear ¿Qué hace? ¿Qué hace Bishu? Madre mía Se la ha pirado Se la ha pirado Va a perder la Satell Así que tiene que ir con los Silots Aunque consigue casi matar un tanque Si mata un tanque Vamos sería bastante Ahí mata un tanque Como va a tener un segundo tanque Si ya worth Perfectamente Dos tanques Por una Satell Y tres Silots Yo creo que sí 500 minerales Por unos 300 minerales Y 200 de gas Creo que vamos Más que Más que suficiente Y bueno Aquí Bishu Desactivando alguna mina Que otra Ya intentando poner La base a la izquierda Quizás antes de Hacer el ataque Lo del árbitro Todavía no lo vemos Pero entiendo que está en camino Y es que la armonía La está poniendo en el minuto 12-18 Sori Que hace bien No es un mal timing Porque bueno Quiso hacer un push muy fuerte No funcionó bien Y luego ha preferido Priorizar el command center Antes que las seguridades Cosa que me parece también muy bien Porque como le dé tiempo A Bishu A tener el árbitro Luego el tomar la tercera Le va a ser mucho más complicado Ahora podría poner ya Torretas en esa tercera Así que creo que está bien jugado Por parte de Sori El problema es que está Muy por detrás Ahí pone segundo armonía Cosa que me parece fenomenal ya Para intentar Al menos hacer el doble grade Del tirón En vez de tener que estar Dependiendo Bueno pues de solo una sola armonía Así que doble grade del tirón Bien jugado por parte de Sori Pero el problema es que Bishu le está sacando 50 de polo O sea que es que Por muy bueno Que tomes buenas decisiones Si ya vas tan por detrás Muchas veces No depende tanto de ti El ganar la partida Sino depende mucho más De que el rival se equivoque ¿No? Tú puedes tratar de engañarle un poco A tratar de que se equivoque Pero no es tan fácil No es tan fácil Porque aquí Bishu Tira observadores por todas partes Entonces Bueno Si simplemente va con un poco de cuidado Empieza a desactivar Todas las minas Empieza a rollar al terra Y luego le come Por ejemplo un rico En la base principal Va a ser muy fuerte Un Stasis ahí Donde esos tanques traseros Y colarse por natural También creo que sería Bastante fuerte Y lo único que no sea fuerte Sería colarse por la tercera Por la parte superior Justo por ahí Creo que es el peor ataque Que puede hacer Bishu Ese es el único ataque Que yo no haría Como Brotos Bishu parece que tampoco Lo quiere hacer por ahora Simplemente quiere limpar las minas Y bueno ahí llega Hombre a ver si congelas Todos los tanques Si no atacaba ahí Yo creo que es más Más vulnerable La expansión natural Que el otro tipo de base Y bueno vamos a ver Porque Bishu Todavía No quiere atacar ahí Hay una mina en el centro del mapa De poder ser un poco peligrosa Ahí la vas a activar La desactiva No la desactiva No ha visto Bishu todavía Y parece ser que Ahí ya ha dejado el observador Un montón de silos Por parte de Bishu Que ya está sacando 50 de Pobla Y aquí ya creo que Bishu Puede atacar por donde Por donde le apetezca Por donde le apetezca Puede atacar por ahí Que es el peor sitio Puede atacar perfectamente Es que creo que va a dar igual Porque tiene tantísima Por la acción extra Tiene 195 contra 100 Entonces está sacando 60 de Pobla Cuidado porque tiene que dejar Un sitio para que los silos Se cuelen Y nada ahí va a tirar el Stasis Ahí consigue congelar Un tanque y 3 Bulturs Y va a dropear aquí encima De los tanques del rival Vamos a ver como Consigue dropear bien Sigue entrando Aunque los silos Están un poco mal posicionados Pero bueno A pesar de que veis Que el ataque no ha sido El mejor por parte de Bishu Hay demasiadas unidades Y poco a poco Van quedando los tanques En Stasis Tampoco fue una gran maravilla Pero nada La ventaja es muy muy grande Y a pesar aquí Incluso de que Bishu Perdiera todo Ya está matando un montón De trabajadores En la parte de la derecha Si no lo veis Han querido también Muchos tanques Y la diferencia de Pobla Son 50 Por lo tanto Bishu teniendo 4 bases Y sorry que se queda sin esta Ya está perdidísima la partida Así que nada Parece ser que aquí Va a tener que dar el chichi Sorry No creo que pueda aguantar Mucho más Ahí ya está Lo da chichi de sorry Que se rinde Y bueno Hasta aquí la partida Espero que os haya gustado Por favor ya sabéis Recordad de darle Al pulgarcito Vale En el vídeo de la KCM Vale aquí Y si también podéis en mi vídeo Darle Ya sabéis que el vídeo De la KCM Lo dejo siempre En la descripción del vídeo El mío obviamente No tenéis que buscarlo Es el que estoy viendo Y es el pulgarcito Que también me ayuda mucho Por favor Suscribiros Y si conocéis a alguien Que le guste el Starcraft Y demás Recomendarle al canal Y que se suscriba también Vale Vamos a ver si llegamos Este febrero a los 10.000 suscriptores Porque ya he dicho Que habrá bastantes regalos De los cuales Creo que el regalo estrella Va a ser el diseño De la camiseta nueva Vale Ya sabéis que ahora Podéis comprar esta si queréis De Death Fate Ahí con el logotipo Vale Pero vamos a tener tienda nueva Vamos a tener tienda nueva Si llegamos a los 10.000 Y habrá también un diseño nuevo Que creo que os va a molar Bastante Bastante Ya que muchos estáis pidiendo Unos diseños un poquito Más relacionados con el Starcraft Y no tanto Tanto conmigo Así que Bueno Espero que os mole Vale Y nada Dicho esto Nos vemos en el siguiente Hasta mañana